Señor, Todopoderoso, mi Dios, yo voy, Creador de cielos, de tierra y cuanto hay, 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 el sufrimiento, ya terminó el temor. Señor, todopoderoso mi Dios Jehová, creador de los cielos de tierra igual que hay. Mi Dios, hoy mi canto en nuevo con gran perdón. Señor, tu pueblo te adora con lealtad. Pronto vendrá tu juicio sobre el ligo, se santifica tu nombre divino. Se predica en la tierra con mucho seno. En tu reino muy pronto muchos veros ya no habrán más balda, injusticia animada. Acabado el sufrimiento, ya terminó el dolor. Ya no habrán más balda, injusticia ni animada. Acabado el sufrimiento, venga tu reino. Si volviera a nacer, yo estaría contigo. Si volviera a nacer, tú en mi mundo, yo al tuyo. Si volviera a nacer, caería en tus brazos. Te amaría de nuevo, sin temor al fracaso. Si volviera a nacer, caería en tus brazos. Te amaría de nuevo, sin temor al fracaso. Es tanta la fragancia que hay en mí, llenaste mi existencia con tu aroma. No importa lo que me pueda pasar, que si volviera a nacer, yo estaría contigo. Ya ves, no te puedo olvidar. He tenido la fortuna de aprender a amar así. Y aunque somos muy felices, el final debe llegar. Pero consientes que hay otra para empezarnos a amar. Es tanta la fragancia que hay en mí, llenaste mi existencia con tu aroma. No importa lo que me pueda pasar, que si volviera a nacer, yo estaría contigo. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, no te puedo olvidar. He tenido la fortuna de aprender a amarte así. Y aunque somos muy felices, el final debe llegar. Pero consientes que hay otra para empezarnos a amar. Es tanta la fragancia que hay en mí, que hay en mí, llenaste mi existencia con tu aroma. No importa lo que me pueda pasar, que si volviera a nacer, yo estaría contigo. ¡Sí! Si me preguntan si te quiero de verdad, desde el instante que llegaste tú a mi vida, si me preguntan yo les voy a contestar, que para mí tú eres el sueño más querido. Cada día más, necesito saber de ti, cada día más, necesito quererte a ti. Cada día más, a tu lado quiero vivir, y luchar los dos por el mismo amor, cada día más y más. Y luchar los dos por el mismo amor, cada día más y más. Música Música Si me preguntas si te quiero de verdad, Música 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 Cada día más y más, cada día más y más. Música 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 Como busca en las olas una orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo he buscado en mi alma queriéndote ayer y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar de que estás lejos, tan lejos de mí, y a pesar de otros besos, quizás ven de mí, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. ¡Gracias! 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 Y qué feliz sonrido están alegres, todos cantando aquí abajo, qué gran canción. El paraíso, el paraíso ya llegó. Y qué feliz sonrido están alegres, todos cantando aquí abajo, qué gran canción. Y qué feliz sonrido están alegres, todos cantando aquí abajo, qué gran canción. El paraíso, el paraíso ya. Y qué feliz sonrido están alegres, todos cantando aquí abajo, qué gran canción. El paraíso, el paraíso ya llegó. Y qué feliz sonrido están alegres, todos cantando aquí abajo, qué gran canción. ¡Felicidades! 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 Gracias.